Arrancó la tercera edición del Campeonato de las Estrellas con grandes protagonistas. Los habituales pilotos del Super TC2000, pero también pilotos invitados, porque del Top Race se agregaron Diego Azar, que lo vemos arriba a la derecha, Fabricio Persia abajo a la izquierda, el piloto San Juanino. También el campeón de la Fórmula 2.0, Renault Guido Mojia, abajo a la derecha, acompañando en este cuadro al campeón actual del Super TC2000, Leonel Pernia. También Lucas Guerra, sumándose a este campeonato E-Sport del Super TC2000. La largada con el colo Juan Ángel Rosso desde la pole position, junto a Diego Azar, largando la primera fila, el colo Rosso que quería pasarlo por adentro. Azar, se aplaudieron los autos, el que pierde es el piloto oficial del Puma Energy Honda Racing por este leve toque, termina retrasándose y relegando las posibilidades de ganar en el comienzo. En el frenaje de la primera chicana, Lucas Guerra que se excedía en el frenaje, lo colocaba hacia Rochi de atrás, lo dejaba dado vuelta al piloto del FDC Motorsport y así perdía algunas chances, Guerra iba a ser sancionado. Schaber que corta la chicana para no pegarle al medio a Facundo Arduzzo. Se aplauden los dos, pueden seguir en carrera en el segundo pelotón de la competencia. Este es el primer pelotón, carrera espectacular, probablemente la mejor que hayamos visto en las tres ediciones del Campeonato de las Estrellas. Primer pelotón decíamos, Paco Márquez, el piloto del TC2000, que pasa a liderar la competencia. Diego Azar segundo y atrás venía Agustín Canapino. Se alternaba en la primera posición. Tuvo ocho líderes esta carrera espectacular a 25 vueltas. En este caso, el que ganaba el primer lugar era Agustín Canapino, el actual campeón del Super TC2000 eSport, que empezaba a sufrir problemas con los frenos y se colgaba arriba de la chicana. Se desacomodaba y atrás lo perdonaba Diego Azar que lo tenía para atropellarlo. Se mezclaba Facundo Arduzzo también en la pelea de adelante. Se le pone a la para a Márquez, se mete entre medio de los Chevrolet y Arduzzo que pasa a ser uno de los nuevos líderes de la carrera. Con Azar que le porfiaba la primera posición, pero estiraba el frenaje Arduzzo. Se iban a aplaudir los autos y Azar que prevalecía el frente del pelotón. Mojia también con el Toyota se mezclaba entre los de adelante. El pelotón ahora más amplio, el de punta, porque tiene cinco autos. Atrás Cháver que se quería agregar como el sexto y más atrás se venía Franco Girolami desde el séptimo puesto, habiendo largado desde el décimo lugar. Facu Márquez que se pasa, no corta la chicana, quiere invocarla igual. Salta por arriba del cordón y lo termina invocando a Diego Azar que se termina retrasando. Ahí lo vemos a Girolami metiéndose en el grupo de adelante. Márquez retrasado, se mete detrás del último pelotón. Y Mojia que va por afuera, con Arduzzo que viene en la succión de Canapino. Canapino, Arduzzo y Mojia en la recta principal. Cháver que viene tirando solo en el medio. Y Canapino que otra vez se pasa un poquitito en el frenaje. Tiene que cortar la chicana y para que no lo sancione lo deja a Facundo Arduzzo. Que pase a liderar nuevamente la carrera. Gran batalla en el frente de la competencia para el infarto. Suspenso hasta los metros finales. Ahora Arduzzo era el puntero, Canapino el segundo, Mojia el tercero. Que venía siendo un gran debut. No había podido correr en las ediciones anteriores el campeón de la Fórmula 2.0. Pero es un gran piloto de simuladores. Concentrado Facundo Arduzzo que se mete en la chicana. Atrás Canapino que lo sigue de cerquita. Lo mismo que Mojia. Pero iba a venir un momento decisivo de la carrera. Porque ya estábamos en la vuelta 23 a 2 del final. Canapino que quería ir por afuera. Mojia por adentro. Lo tocaba Arduzzo que lo ponía de costado. Lo espera Canapino para que se acomode. Limpia hasta acá la batalla. A pesar de este pequeño exceso de Mojia. La única que tuvo en toda la carrera este piloto. Que va a haber que tener en cuenta la pelea por el campeonato. Arduzzo que bloquea un poquito. Se pasa de largo Canapino. Ya casi sin frenos en la parte final. No lo puede frenar del todo Canapino para que se pueda acomodar Arduzzo. El Renault Fluence que termina girando del todo y entrando en trompo. Una pena Canapino. Apretó escape de la bronca y se fue. Ya casi sin frenos de la carrera. Terminó en el undécimo puesto con vueltas menos. Y Arduzzo que quedó en el quinto lugar tratando de remontar en la última vuelta. Esto sucedía en la última chicana. Se aplaude a Sar con Schaber que iba por adentro. Se vuelven a aplaudir los dos. Aprovecha Girolami. De atrás había alargado décimo Girolami. Y de manera sorpresiva salta a la punta. Impresionante victoria. La primera para él en el Super TC 2000 eSport. Sobre los metros finales. Mongea también quería pelear por ahí atrás. Schaber se acomoda a segundo. Un final impresionante para esta primera fecha del campeonato de las Estrellas 3. En el autódromo de Rafaela con dos chicanas. A Sar festejaba de esta manera. Lo habían disfrutado todos. Un carrerón que así lo festejaba Franco Girolami. Para pasar a la punta del campeonato. Pero recién en el comienzo de las cuatro fechas de este certamen. Así era la maniobra decisiva. A Sar y Schaber se molestan. La leyó bien Girolami que hizo el radio ideal. Aceleró antes que ellos. Saltó a la punta rápidamente mientras acomodaba a Schaber por adentro. Y le ganaba a Sar el segundo lugar de la carrera. Prometedor comienzo de este campeonato. La próxima fecha será la semana que viene en el autódromo de Rosario. Con Franco Girolami, Schaber y a Sar en el podio. Mojia terminó cuarto. Quinto Arduzo, sexto Pernia, séptimo Rosso, octavo Muñoz Marchesi, noveno Facundo Márquez. Y décimo el San Juanino Fabrizio Persia también en un gran debut. Un décimo puesto ya para Agustín Canapino con vueltas menos. Décimo segundo Rizzati, décimo tercero Fontana, décimo cuarto Vivio. En décimo quinto Siarrochi. Detrás terminaron Zapag, Moscardini, Gianantoni, Garris y Guerra. Excluido y sin el total de vuelta a los últimos. La próxima fecha será en Rosario.